Mis amigos, bienvenidos. Continuamos nuestra lectura de El diálogo de Santa Catalina de Siena, la obra cumbre de esta bendita mujer que vivió en el siglo XIV y que, guiada por el Espíritu Santo, nos dejó tan profundas y a la vez tan prácticas enseñanzas para ser auténticos cristianos. Creo que vivimos en una época en donde todos tenemos una sed de autenticidad, y donde también necesitamos rutas, rutas claras. Pues es aquí donde tiene gran actualidad esa parte del diálogo que estamos leyendo. Precisamente de una ruta nos habla Santa Catalina cuando presenta al Señor Jesucristo como aquel puente que Dios nos ha dado, un puente que une la tierra con el cielo y sobre todo un puente que nos ayuda a evitar esa fuerza casi imperiosa que tiene el mundo, que tienen las cosas del mundo sobre cada uno de nosotros. Pero el mundo no tendrá la última palabra si nosotros tomamos el puente. Así que seguimos con esta doctrina del puente que ya la hemos mencionado un par de veces en capítulos anteriores. Ahora estamos en el capítulo número 27 y pedimos al Señor que con la gracia de su Espíritu Santo guíe nuestro pensamiento y nuestro corazón de manera que estas palabras puedan ser realmente útiles a cada uno. Este puente está construido con piedras para que cuando llegue la lluvia el viandante no encuentre impedimento. ¿Sabes qué piedras son esas? Son las virtudes reales y verdaderas. Estas piedras no se habían cortado antes de la pasión de este hijo mío y por eso había impedimento para que se pudiera llegar al final aunque se anduviese por el camino de la virtud. Aún no se había abierto el cielo con la llave de la sangre y la lluvia de la justicia no dejaba pasar. Pero las piedras fueron cortadas y colocadas sobre el cuerpo del verbo de mi dulce hijo a quien te he presentado como puente. Para ensamblarlas utiliza en la cal de la divinidad. Para ensamblarlas utiliza la cal de su sangre. Esto es, la sangre está metida en la cal de la divinidad mezclada con la fuerza y fuego de la caridad. Con mi poder se hayan trabadas estas piedras de las virtudes sobre el mismo Cristo y de él reciben vida todas las demás. Por eso, ninguno posee virtudes que den vida de gracia si éstas no proceden de él y de su doctrina, es decir, sin seguir sus huellas. Las ha puesto en orden como a las piedras en un muro. Las ha colocado como piedras vivas para que todos los fieles puedan andar con facilidad y sin temor servil alguno a la lluvia de la justicia divina por hallarse el puente recubierto por la misericordia. Esta vino del cielo por la encarnación de mi Hijo. Así ves que el puente se haya construido y cubierto por la misericordia. En él se encuentra la tienda del jardín de la Santa Iglesia. Ella tiene y administra el pan de vida y la bebida de la sangre para que mis criaturas cansadas, viandantes y peregrinos no desfallezcan en el camino. Por ello ha ordenado que por mi caridad os sea administrada la sangre y el cuerpo de mi unigénito Hijo a la vez Dios en todo y hombre en todo. Pasado el puente se llega a la puerta que es a la vez puerta y puente. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quien pasa por mí no va a las tinieblas sino a la luz. Y en otro lugar dijo mi verdad que nadie puede venir a mí si no es por él. Y así es. Si recuerdas bien, te lo dije y demostré al quererte enseñar el camino. Por lo que, si dice que es el camino, dice también que es la verdad. Y te he demostrado que es el camino en forma prudente. Dice que es la verdad y lo es, porque se haya unido a mí. Quien le sigue recibe la vida de la gracia y no puede perecer de hambre. Porque la verdad se ha hecho comida para él. Tampoco puede caer en las tinieblas porque él es la luz sin mentira alguna. Antes bien, la verdad puso confusión y destruyó la mentira que el demonio enseñó a Eva. Esta mentira cortó el camino del cielo y la verdad lo ha restaurado y rehecho con la sangre. Los que siguen este camino son hijos de la verdad porque la siguen y pasan por la puerta y camino de mi hijo, verdad eterna, mar en tranquilidad. Quien no mantiene este camino tiene debajo de él al río que no es camino sólido, hecho de piedra, sino de agua. Y como el agua no sostiene a nadie, nadie puede andar por ella sin ahogarse. Lo mismo ocurre con las obras, afectos y situaciones humanas, porque no las fundó sobre la piedra, sino con el amor desordenado a las criaturas y cosas creadas, amándolas y apegándose a ellas sin pensar en mí. Por eso siguen el camino de ellas, que son como el agua que continuamente corre y desaparece. Si bien el hombre sabe que las cosas creadas desaparecen, las ama, aunque corran sin parar hacia el fin que es la muerte. Quisiera él que se detuvieran y que las cosas que ama no corrieran ni le faltaran, bien por la muerte. Le dejan solo o por disposición mía que les priva de ellas, pero no puede conseguirlo. Esos van por el camino en pos de lo engañoso y son hijos del demonio padre de la mentira. Al pasar por la puerta, como no pueden tomar la puerta de lo engañoso, reciben la eterna condenación eterna. Ya ves que te he mostrado la verdad y la mentira, es decir, un camino que es la verdad y el del demonio que es la mentira. Nos damos cuenta cómo se va enriqueciendo esta imagen del puente, una imagen que ya aparecía un par de capítulos antes. Cristo puente y el camino del mundo que es el camino del río. Un río parece un camino, pero es un camino de agua que no sostiene. El puente requiere solidez, la solidez la dan las piedras y en esas piedras el texto ve las verdaderas virtudes. Entonces se va formando una compleja y bella alegoría en este texto de Santa Catalina. las piedras en comparación en comparación o en contraste con el agua. La solidez del puente en comparación con lo pasajero, con lo fugaz del mundo, con lo engañoso del mundo. La lluvia impetuosa de la justicia que impide avanzar, pero al mismo tiempo la misericordia que frena esa lluvia y que permite que asumamos a Cristo. Y luego no nos quedemos sin destacar cómo el pegamento entre estas piedras es la cal de la divinidad mezclada con la sangre de la naturaleza humana de Cristo ofrecida en sacrificio. Efectivamente, en la tecnología, en los recursos de construcción de la Edad Media, se utilizaba a veces sangre, sangre de animales, para mezclarla con la cal y para producir así una especie de cemento. Así que es la cal quemante, brillante de la divinidad mezclada con la sangre de la humanidad y eso es lo que sostiene unidas las verdaderas virtudes que solamente tenemos en Cristo. Recordemos también aquella tienda que está en el puente. Eso para nosotros puede sonar un poco extraño, pero si pensamos en cómo eran los puentes medievales, en algunos de ellos que eran incluso cubiertos, había espacio para que los mercaderes pusieran sus pequeños lugares de venta. Y esa tienda donde recibe alimento y fortaleza el caminante no es otra sino la iglesia que ofrece el alimento de la Eucaristía para que no desfallezcamos sino que podamos llegar hasta nuestro fin propio que es la gloria del cielo. Enseñanzas bellas con una imagen que es sencilla pero que también vemos cómo se va enriqueciendo. Gracias por estar aquí, bendición para todos y que el Espíritu Santo a través de Santa Catalina de Siena nos siga ilustrando, nos siga guiando. Amén.